¿Qué pasa, mi querido? Gatito, ¿cómo estás? Primero y principal, muchas gracias por atenderme. Gracias, gracias. ¿Cómo va todo? ¿Cómo te trata el defectuoso, la Ciudad de México, el Capitolio? Bien, bien. Yo vivo en el Estado de México, pero bien, me trata bien. ¿Pero estás muy pegadito a la Ciudad de México o no? Eh, como a una media hora. Ah, cerquitita. ¿Por dónde? Es más, ahí va la pregunta. ¿Tú naces en el DF o naces en el Estado de México, carnal? En el Estado de México. ¿En qué parte, papá? ¿De dónde eres? Yo soy de Coacalco. Ah, chingón, chingón. Bueno, la Cuella Catepega, al lado de Coacalco. Ah, ya sé por dónde. Oye, pues mil gracias de corazón por atenderme. Una disculpa que llegué cinco minutitos tarde, pero la verdad que había ahí algo de tráfico. Pero ya estamos aquí. Oye, sensacional. Sé que eres uno de los seres humanos con los que me identifico porque muchas veces le dijeron que no, que no iba a poder. Y mira, tu sueño se cumplió, ¿no? Sí, así es. Todo el mundo pensaba que no iba a ganar, pero pues gracias a Dios se dio el resultado. Entrenamos fuerte para la victoria y fuimos a hacer lo que teníamos que hacer. Qué maravilla. Oye, además, en una velada que va a ser histórica, porque parecía que esa velada era México contra el resto del mundo, ¿no? Estuvo La Rockera, estuvo, bueno, Lucero, y tú regresaste con Campeonato del Mundo. ¿Cómo te enteras de esta pelea, gatito? En... Ya había tenido pláticas con mi promotor, porque yo estaba peleando en Mosca y me dijo que si podía bajar a Minimosca y yo le dije que sí. Y tiempo después hice una pelea en Minimosca y me dijo que ya estaba negociando la pelea con Norchinga. Y como un mes después me marcan a mañana y me dice que la pelea ya estaba hecha para Mónaco. Y pues no, contentísimo y me empecé a preparar con todo. Qué belleza, qué belleza, porque Notzinga le había ganado al Baby Bull Flores y la verdad que creo que con tu actuación, muy buena por cierto, pues, desquitas, ¿no? Y le das la venganza, por decirlo a México, ¿no? Creo que ahí se atoró un poquito el internet de mi querido gatito. Ahí está, ahí está ya el internet, creo que ya rezó. Sí, así es, vimos la pelea con Baby Bull, aparte... Te digo que sí, aparte Baby Bull, pues es un peleador igual de la misma empresa que nosotros, Alejandro Brito. Y pues yo le vi una pelea durísima y es un buen peleador. Y entonces, pues, nosotros fuimos a enseñarle a Norchinga que no todos los mexicanos éramos iguales, ¿ya? Qué bonito lo que dices porque fuimos a enseñarle, dices, por parte de los mexicanos. Oye, hay un dato que la gente como que no entiende mucho porque dice, no, es que el gatito no tiene punch. Yo creo que más bien has estado peleando en una división o divisiones más altas. Y pues es mucho más difícil el poder de puños allá arriba, ¿no? En divisiones de más vibraje. Sí, así es. De hecho, tengo pocos knockouts, pero los knockouts que tengo han sido en mini mosca. Los cinco que llevo hasta ahorita han sido en mini mosca. Y como, pues, nos gusta la comida y todo, siempre hemos estado peleando en mosca, super mosca. Entonces, pues, ahí sí los lastimo, pero no los noqueo, obviamente, porque suben con un tonelaje, pues, mucho más grandes al mío. Yo me veo chiquito al lado de ellos el día de la pelea. Sí, claro, porque al final de cuentas creo que luciste muy bien. Bueno, la verdad que uno hace memoria y ese, como digo yo, siempre ese derechazo limpio, pulcro inmaculado, es una bestialidad. Tú, tú pudieras recordar el momento con nosotros, ese, ese derechazo. Sí, ese derechazo ya se había entrenado en el gimnasio. Incluso antes de subir al ring, este, mi entrenador y mi papá me lo estuvieron repitiendo, repitiendo. Y acuérdate de la derecha. Y cuídate también, cuídate de su derecha y acuérdate de meterle la derecha como lo practicamos en el gimnasio. Y acuérdate, y acuérdate. Y sí, este, salimos a hacer lo que tanto, pues, lo que entrenamos, lo que entrenamos. El plan no era noquearlo tan rápido, gracias a Dios, pues, se dio rápido, qué mejor. Pero, este, nosotros ya llevábamos ese, esa estrategia y ese plan de pelea. Qué bonito. Oye, platícanos alguna anécdota de la experiencia. ¿Cómo fue el viaje, viajas, entiendo yo, de la Ciudad de México y, pero, el recorrido de ida? Y si nos puedes platicar, los viajes que tuviste que hacer de regreso. De ida nos fuimos a Madrid. De Madrid esperamos otro vuelo a Niza. Y de Niza ya nos llevaron en, ahora sí que en carro a, al Hotel de Mónaco. Este, y pues, ¿qué crees? Que la ida no se me hizo pesada, como íbamos, pues, ya bajos de peso y todo. Nos fuimos durmiendo todo el tiempo en el avión y no se me hizo pesado. Pero ya al regreso, no manches, ese sí, ya, ya, pues, ya con la victoria, la adrenalina arriba, no pude dormir y no, sí, me pesó bastante. Hicimos el mismo recorrido al aeropuerto de Niza, de Niza a Madrid y de Madrid a la Ciudad de México. Oye, y el recibimiento padrísimo, ¿no? En el aeropuerto de México habías hablado con tu mami y hay una llamada que va a ser histórica. Yo recuerdo algunas llamadas y esta es bestial. Y también un mensaje que le dio, por ejemplo, Andy Ruiz a su mamá. Andy, después de ganarle a Joshua, le dijo, jefa, ya no te preocupes de la lana, todo va a estar bien. O sea, ya aquí cambió la cosa. Y tú le dijiste a tu mamá antes de la pelea, jefa, no te preocupes, esa noche no me gana nadie, ¿no? Sí, 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 este. Pues sabemos que nosotros los pesos chicos estamos muy mal pagados, no nos pagan bien, a pesar de dar un excelente espectáculo y entregarnos, ¿no? Pero pues yo iba, yo no me fijaba en eso, yo me fijaba en ir a cumplir mi sueño. Esto yo no lo anhelaba. Digo, ¿quién no que entrene boxeo, quiere ser campeón del mundo? Pero creo que nadie lo soñó, lo soñó como yo lo soñé. Entonces, para mí ir allá era ya estar viviendo el sueño. O sea, fuera de la pelea con Nortzinga, yo ya estaba viviendo el sueño de ir con un gran rival invicto a un gran escenario. Yo iba contentísimo, yo, mi mamá, pues, creo que como toda madre se preocupaba de, pues, de su hijo, ¿no? No le fuera a pasar algo. Y me decía, hijo, cuídate, cúbrete, esquívale, ya sabes. Y yo le dije, mamá, tú tranquila, que esa noche no me gana nadie. Yo iba, aparte de lo bien preparado, iba con una mentalidad que nadie me tumbaba ese día, ¿no? Ese día estaba dispuesto a darlo todo con tal de ganar. No, qué maravilla. Oye, platicaba, que también estuvo, por cierto, allá con Lucero, estaba platicando con Fernando Fernández. Platica a la gente, porque hay mucha gente que conoce boxeo y no puedes jugar boxeo, y la gente le gustan las preguntas, digamos, finas y bien hechas. ¿Quiénes fueron tu equipo? ¿Quiénes te suben? Porque creo que también tuvieron que pedir apoyo, ¿no? Creo que Michael también nos ayudó, pero ¿quién fue el equipo que te subió esa noche histórica para México y para ti? Fue mi entrenador, Willy Matehuala. Él se encarga del trabajo en el gimnasio, en lo que es el boxeo. Mi preparador físico, que es mi papá. Y ese día nos apoyó el papá de la rockera, creo que es su papá. O su entrenador. No me acuerdo bien su nombre. El Michael. Sí, él nos apoyó. Qué maravilla, compadre. Oye, caray, cuando tú conectas ese derechazo, si no lo puedes recordar, revivirlo, cómo lo veniste pensando, y si recuerdas lo que pasó por tu mente cuando viste que ya Notzinga, ya no se iba a levantar, porque uno lo sabe, ¿no? ¿Qué crees que yo pensé que sí iba a levantar? Yo le conecto a la derecha, cae y cuando yo me voy a la esquina, dije, ahorita que se levante es sobre de él, a no dejarlo vivir. Ahora sí que sobraba bastante tiempo del round para poder finiquitarlo, pero ya cuando vi que no se levantó, pues ya ahí ganó la alegría, la emoción, el haber cumplido el sueño. Ya después en Camerino vi la repetición del golpe y dije, no, sí, pues sí nos iba a levantar, sí fue un golpazo. Como digo, derechazo limpio, pulcro inmaculado. Oye, hablando de lo que significa hoy ser el campeón número ocho para México, ya sabes la calidad de boxeo que tiene México, para mí el mejor del planeta, no solamente en boxeadores, sino en público. ¿Y qué significa para ti ser parte de la historia? Porque cuando ya no estés en este plano, la gente va a decir, no, mira, hubo un campeón mundial que fue a ganar a Mónaco por knockout, le decían el gatito, se apellida Curiel. ¿Qué significa ya haber escrito con letras doradas tu nombre en la boxeo mundial o en la boxeo mexicana? Como te digo, significa el sueño cumplido, el sueño hecho realidad. Pues la verdad, digo, yo sigo muchas páginas de boxeo y veía ahí a Vaquero Navarrete, a El Venado López, y yo siempre decía, algún día voy a estar ahí, yo algún día voy a estar ahí. Y me aferré, me aferré y mírame ahora, ya estoy ahí, o sea, es de disciplina y de echarle muchas ganas y de nunca darse por vencido. Y yo digo que cualquiera puede llegar, o sea, cualquiera puede llegar siempre y cuando esté dispuesto a sufrir o a disciplinarse, pues cualquiera puede llegar. Claro, oye, ¿alguna vez tuviste algún, pues digamos, carencia, momentos difíciles, inclusive de esos donde se aprieta el dinero para comer, de repente para pagar los recibos, la renta, etcétera? ¿Tuviste momentos muy complicados en tu carrera, económicamente hablando? Pues, económicamente hablando, nunca hemos, ahora sí que mis papás siempre me han dado una vida, no de lujos, pero siempre lo necesario. Gracias a Dios, pan nunca ha faltado en mi mesa, ni amor, ni atención. Este, hasta eso les agradezco porque pues nunca he, nunca he carecido, tal vez no he tenido ningún lujo, pero tampoco me han hecho ver, este, carencias mis papás. Entonces, ¿cómo te diría? Nosotros estamos acostumbrados al, a las carencias, no nos espanta, o sea, decía mi promotor que no me fuera a impactar ahí en Mónaco por, o sea, no me, no me fuera a achicar por los lujos que había por el escenario. Y le digo, cuando eres, cuando eres pobre de esos lujos, no, no te hace nada, este, Alejandro, no, no, tú no sabes lo que yo he vivido, le digo yo, esto no me espanta nada. Qué, qué bonito lo que dices. ¿Cuál ha sido la situación, si es que la hubo, en donde dijiste, puta, quiero tirar la toalla, ya, ya, se ve muy cabrón esto? ¿Alguna vez lo pensaste, gatito, o siempre tenías el sueño firme? ¿Qué crees que hasta eso yo sé? Y en todas las peleas yo quiero tirar la toalla, en todas, pero ya a la hora del pesaje. A la hora del pesaje, en todas, ya estoy, ahora sí que, perdón la palabra, pero hasta la madre, ya quiero ya. Hasta la madre. Hasta en esta, hasta allá vamos, el pesaje, sudando los últimos días, y estaba yo con mi entrenador y mi papá, y ya me ven, así que ahí, sentado, y me llora, ¿qué tienes? Les digo, quiero llorar, quiero llorar, mi papá se sacó de onda, ¿por qué? Le digo, ya, esta madre de la dieta, ya quiero comer bien, ya quiero tomar agua bien, y, y pues, hasta eso soy chillón, pero ya nada más, este, me rehidrato tantito, y uf, ya rehidratándome, ya quiero, ahora sí que, pelearme con medio mundo. Es que sí, el, el, el pesaje es una cuestión que, que muy poca gente, pues primero y principal, es empática, y poca gente entiende la putiza, ¿no? Imagínate, 108 libras, el límite en la romana, está cabrón. De afuera, pero pues no, es, es cosa de disciplina, y estar débil, estar sin tomar agua, sin comer bien, y todavía entrenar, y todavía hacer sparring, y todavía correr, o sea, es la verdad que somos unos, unos gladiadores, los boxeadores, no somos humanos, casi, casi. Me encanta lo que dices, porque, tú sabes que la frase de no puedes jugar boxeo es con el más profundo respeto, ¿qué opinas de la frase? Que además la tenemos registrada en inglés y en español, no puedes jugar boxeo, ¿qué opinas, brother? Sí, 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 yo digo que la frase es cierta, puedes jugar fútbol, puedes jugar baloncesto, ¿por qué? Porque te diviertes, pero en el boxeo, no nomás en el boxeo, en MMA, o sea, en deportes de contacto, ya no puedes indisciplinarte, o no puedes jugar, porque estás poniendo en riesgo tu vida, entonces, es de tenerle mucho respeto a tu deporte. Oye, ¿qué tan cierto es que tu jefa te recomendaba ser licenciado, maestro, doctor, la chingada, y es cierto que ella te decía, mejor una carrera, ¿es verdad o es rumor? No, es cierto, hasta la fecha, ahorita me dice, porque yo le marqué cuando estaba en Mónaco, ¿qué pasó, hijo, cómo te va? Le digo, no les entiendo ni madres, la verdad, o sea, no sé qué me dicen, y ya me regañé, ya ves, te dije que estudiaras, ahora que regreses, métete a estudiar, el estudio es bueno, no te estorbo, hasta la fecha, mi mamá, este, me lo recalca, que el estudio es bueno, y debo de, de volver a estudiar, o sea, creo que sí, me voy a meter a, ahora sí que a estudiar inglés, porque sí, si es muy requerido, me di cuenta, ahora sí que allá que sí, debo de. Es importantísimo, compadre, oye, checando la división de las 108 libras, está Terayi en dos, está en el consejo, en la asociación, estás tú en la Federación Internacional de Boxeo, y hay un boricua, Jonathan González, la bomba, seguramente te llama la atención la unificación, y siempre que se habla de Puerto Rico y México, México, Puerto Rico, son batallas bestiales, creo que es la máxima rivalidad, si tuvieras que elegir, o pudieras elegir, y vas por unificatoria, ¿con quién te gustaría? Me gustaría Terayi, porque pues ya tiene dos cinturones, sí, ya tiene el de la AMB y el del CMB, a mi papá le gusta mucho el cinturón del consejo, a mí el de la asociación, y pues ya tengo el de la FIFA, creo que me gustaría él, pero que yo sepa, o lo que he escuchado, este Terayi y Bomba ya tienen la pelea según firmada para, para 2024, entonces pues a mí me gustaría hacer una de las defensa de mi título, y probar que no, que esto no fue suerte, como muchos dicen, que que me van a tumbar en la primera, y enseñarles que no, en lo que ellos unifican, y por qué no, este, enfrentar al ganador de ellos dos. Qué bonito lo que dices, porque si uno analiza, en la Federación Internacional de Boxeo, bueno, está Canizales, está por ahí, bueno, Yabuki, y creo que, me gusta lo que dices porque, a ver, yo no entiendo a México, México tiene el mejor boxeo, y hay críticos, con todo respeto lo digo, críticos pendejos, que dicen, no hombre, fue un pinche churro, no peleó con nadie, este güey pelea con Costales, ¿no te parece que hay muy poca información, acerca de las personas que informan, o mal informan, en este caso, del boxeo? O sea, ¿cómo que fue de chiripa? Que no mamen, o sea, no hay golpes de suerte en el boxeo, gatito, las putizas que te pusiste, practicaste el golpe, eso sí me gustaría que lo dijeras, que, que esto no es de chiripan, y, y no cualquier pendejo se convierte en campeón del mundo. Sí, así es, de hecho, antes de ir por la, ahora sí que, antes de pelear la norchinga, decían que iba a perder, que yo era un bulto, que me iban a noquear, que, muchísimas cosas, y ahorita ya que gano, que, que no le gané a nadie, que, que, que fue golpe de suerte, entonces, pues, ahora sí que ya empiezo a entender a los grandes nombres, no, no, con nada los tienes contentos, pero, yo creo que vamos a reiterar lo que hicimos esa noche, y va a ser, reteniendo el título, lo que nosotros ahorita tenemos en mente es, entre, descansar esta semana, regresar el lunes próximo a, al gimnasio, y volvernos a preparar con todo, porque, yo sé, yo sé, y estoy consciente que, así como yo fui por norchinga, con esa hambre, con esa ilusión, este, con esas ganas, ahora van a venir por mí, y, pues, yo no estoy, yo no estoy dispuesto a entregar lo que trabajé por tantos años, y tantos años me costó llegar a tener, así es que, si, con norchinga fui súper preparado, en la que viene voy a ir al doble, y en la que sigue al triple, y, y yo soy un boxeador que, aparte, le gusta estar en el gimnasio, si tú le preguntas, bueno, a mi papá, y a mi entrenador, eh, yo nunca le falto al gimnasio, nunca le falto al gimnasio, nunca falta correr, eh, me duermo temprano, eh, ahora sí que, el, me tomo el boxeo muy en serio, me tomo mi deporte muy en serio, y creo que, pues, se ha visto, porque he llegado muy bien preparado, este, y, pues, no hacer caso, creo que no hacer caso, simplemente, con tu trabajo de mostrar lo, de lo que estás hecho, ¿no? Como te digo, dijeron que no iba a poder, y demostré que sí, ahora dicen que, se me va a ir rápido el título, y, pues, simplemente quedarme callado, y trabajar duro, y enseñar que no va a ser así. Ha valido la pena, seguramente, todo, todas las chingas, todos los, esas, casi lágrimas, como dicen los pesajes, y la ciudad, ha valido la pena todo, ¿no? El sacrificio. Sí, sí, ha valido la pena, créeme que, esto es lo que soñé desde hace mucho tiempo, y, ahorita se está viviendo el sueño, pero con los pies en la tierra, como te digo, estoy viviendo el sueño, pero con los pies en la tierra. El próximo lunes yo regreso a entrenar, porque sé que, que así como lo logré, se me puede ir el sueño de las manos, así es que, esto es de, 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 de hambre, de seguirle dando, porque, no, porque ya seas campeón del mundo, ya eres invencible, no, 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 aquí no hay invencibles, y tienes que echarle, porque así como vino, se va. Completamente de acuerdo contigo. Oye, escuchaba, no me acuerdo qué entrevista, pero vi algunas ya tuyas, en donde decías que tu jefa, te decía eso, ¿no? Que, que mejor fueras abogado, doctor, pero tú le dijiste, no, mi madre, hay muchos doctores, y a ellos no los conoce nadie, yo quiero ser conocido, y, y tu nombre, ya se, se escucha a nivel mundial, ¿no? Sí, 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 yo le dije que, que, le dije, mira, abogados hay muchos, licenciados hay muchos, y dime, ¿quién los conoce? O sea, no es por demeritar, pero, yo le decía, este, ¿quién los conoce? No, jefa, tú me vas a, a sentirte bien orgullosa de mí, cuando yo sea campeón del mundo, todo el mundo me va a conocer, no sé, este, bueno, eso se lo dije cuando yo era un niño, eh, no, no sé, tenía ocho, nueve años, y yo ya le decía, este, mamá, voy a ser campeón del mundo, y mírame ahora, pues ya, lo primero que hice después de bajar ese ring fue, pues, fue decirle, mamá, mira, lo logré. Qué, qué chulada. Brother, no quiero abusar de tu tiempo, tres cositas más, la primera de ellas, tú tienes ídolos en el boxeo mexicano de antaño, alguien que te haya inspirado, o ídolos del boxeo actual, que digas, tú te, este cabrón me inspiró. Sí, de antaño, el finito López, de hecho, es mi sueño, yo siempre he querido conocerlo, no lo conozco en persona, pero sí, otra meta es, no sé, conocerlo y tomarme una foto con él, es mi, ahora sí que mi ídolo en el boxeo, porque creo que, más que un campeón, fue un campeón muy disciplinado, muy centrado, estudiado, fue un campeón distinto a los demás, y de la actualidad de Manuel, el vaquero Navarrete, es mi ídolo en el boxeo, es un campeón bien humilde, bien, bien sencillo, bien, bien a todo dar. No, es que el vaquero Navarrete, al Chile, el vaquero Navarrete, es un fuera de serie, como bien lo describes, es muy amigo mío, le voy a mandar tu mensaje, y este, porque la verdad, le va a dar mucho gusto saberlo, y algún día nos sentamos aquí los tres, para platicar aquí de boxeo, compadre, y lo otro, ¿cómo defines al boxeo mexicano? Si tú, te imaginas lo que te voy a plantear, yo he pensado que sí, que sin boxeadores mexicanos, y sin público mexicano, el boxeo vale madre, ¿tú opinas lo mismo? Pues, yo opino lo mismo, como dice Floyd, si no le has ganado a un buen mexicano, no le has ganado a nadie. Sí, exacto, no, y el público, el público, fíjate, en los Estados Unidos, aquí, yo vivo en Las Vegas, y veo las arenas en Los Ángeles, en Nueva York, aquí en Las Vegas, repletas de mexicanos, ¿qué harían sin el público mexicano, no? Sí, así es, a los mexicanos les gusta la violencia, los golpes, y un mexicano no puede quedar mal con los mexicanos. De ninguna manera, compadre. Oye, parí finalizando, y de verdad agradecido con tu tiempo, y diciéndote que esta es tu casa. Al final de cuentas, ¿qué mensaje enviarías tú? Porque te ves un chavo preparado, muy sensato con tus palabras, muy centrado, nada mamón. ¿Qué le dice a la raza que de repente nos ha pasado, no? Yo llegué a Estados Unidos y me dijeron, no, cabrón, tú no vas a trabajar nunca en ESPN, nunca vas a estar en Univision, y la verdad me la pellizcaron, que soy un güey de retos. Pero a muchos mexicanos que le dicen, no, güey, tú no vas a llegar, se la cree. Y compran esa mala leche. ¿Qué le dices a todos los mexicanos que de repente dudan de que sí se pueden? No, lo dije de, creo, de esa misma noche me entrevistaron después de la pelea, y al último yo lo dije, les dije que cualquiera fuera a su sueño, nunca dejara de soñar, y de luchar por él. Digo, yo a todos los niños de mi gimnasio, antes de salir de ahí de mi gimnasio, les dije, me despidieron, la verdad, muy amablemente, y les dije, van a ver que voy a regresar como campeón del mundo, ellos me ven prepararme, ellos me ven las ganas que le echo en el gimnasio, me ven que no voy a jugar, y les dije, van a ver que yo voy a ser campeón del mundo, y vean, o sea, tengo lo mismo que ustedes, dos manos, dos ojos, dos pulmones, una boca, no tengo nada yo que no tengan ustedes, y si yo lo voy a lograr, no hay efecto, y como te digo, con disciplina cualquiera puede ser campeón del mundo, el chiste es, ser disciplinado, y entrenar fuertísimo. Qué chido, pues vamos cerrando con esto, Chivas, Cruz Azul, Pumas, América, ¿a quién le vas, carnal? ¿Qué crees? Que no veo fútbol, no veo fútbol, un amigo ahí, le va a la América, y siempre que pierde, ahí nada más le hago burla, le digo, como cuando perdió con las Chivas, este, arriba las Chivas, y nada más por hacerlo enojar, pero no, no veo fútbol, entonces, no sé ni cómo estén, ni cómo les vaya, ni nada, así que no lo veo. Oye, ¿te gusta la música? ¿Te gusta la música, las películas, las series? ¿Qué te late? Sí, me encanta la música, me gusta, escucho de todo, bachata, corridos, cumbia, salsa, pero muy salsero, soy muy salsero, mi manager en paz descanse, era salsero de corazón, y pues yo desde los seis años, cada que iba a entrenar, no escuchaba más que salsa, entonces ahorita, yo soy salsero de corazón, sí. Qué chingón, oye, y este, ¿sabes cantar? ¿Te gusta cantar? Sí, sí, de hecho yo en el gimnasio, luego estoy cantando, y se me quedan viendo, y les digo, Dios me dio una mala voz, por eso me hice boxeador, si no yo hubiera sido cantante. Oye, échate una canción, carnal, a ver cuál, cuál nos echamos, ¿te gusta José José? José José, sí, de todo, te digo que yo escucho de todo. A ver, ¿cuál te gusta de José José? Pues todas, La nave del olvido, este, pues sí, muchas de José José, el príncipe de la canción. ¿Cómo chingados no? Mira ahí te va. Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio no vivido, échale. Por tu ayer, por tu adiós, yo te lo pido. A ver. No sé si canto feo, pero sí, le echo sentimiento. Oye, mi querido gatito, pues gracias por el tiempo, la verdad que valoro mucho que me atiendas. ¿Qué le dice la raza ya para despedirte? Sí, pues que me sigan, que sigan viendo mis peleas, van a ver que no los voy a desfraudar, este, y en la que viene, vamos a seguir siendo campeones del mundo. Pues un abrazo y espero verte pronto allá cuando vaya a la Ciudad de México y al Estado de México. Nuevamente, gracias. Pues ahí está, el gatito creo que le falló el internet ahorita al final. Yo me voy a quedar aquí unos cinco minutitos para despedir el... Sí me escuchas, sí me escuchas. Ahí te escucho, Garnal, ya estás de regreso. Ahí estás. Ya está. Sí, ahí estás de regreso. ¿Escuchaste? Decía que te despidieras de la raza porque se cortó un poquito el internet. Ah, te digo que pues, que me sigan, que sigan viendo mis peleas, ya van a ver que en la siguiente pelea van a escuchar, este, Antil, vamos a seguir siendo campeones del mundo, les mando un abrazo y muchas bendiciones y gracias por seguir mi carrera y por el espacio, más que nada, en esta entrevista, muchísimas gracias. Con todo el cariño del mundo, gracias por atenderme, compadre, un abrazo. Nos vemos, Dios te bendiga. Bendiciones, caramba, cuídese mucho. Ahí está. Nos vemos, gracias. Gracias, cuídese, bye bye. Empresario, haz tu sueño realidad exportando tu producto de la mano de White Lion Procurement, tu mejor opción. De bodega a bodega, de país a país, mejores aranceles, el mejor tiempo de entrega. Te estamos esperando en White Lion Procurement. Punta cam.